Ha sido un fin de semana complicado, por culpa de hacer malas cronos nos hemos visto obligados a salir desde muy atrás, aunque luego hemos podido demostrar que el ritmo de carrera es bueno y que el coche está en el sitio, así que contentos por el resultado final. Bueno, pues el fin de semana yo creo que ha sido uno de los más complicados para mí durante toda la temporada. Me quedo con la segunda carrera, sobre todo porque el ritmo de carrera era muy bueno, hemos conseguido pelear con Dilano, que era algo que durante el año nos había costado, pero bueno, hay que analizar, recapacitar y en dos semanas tenemos pereza, así que no hay tiempo de descanso. Bueno, pues sobre todo seguir entrenando en el CTNM, ir preparándonos físicamente y sobre todo mentalmente para afrontar las situaciones de carrera lo mejor posibles, acabar de analizar con el equipo lo que ha pasado, dónde podemos mejorar para Jerez y llegar ahí lo mejor preparados posibles para hacer un buen fin de semana.